Las autoridades prorrusas aseguran que las tropas de Kiev intentan romper línea de defensa en Kremina. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan de romper las líneas de defensa rusas en el área de la localidad de Kremina, en la región oriental de Lugansk, tras retomar la ciudad de Limán y la urbe de Torsk este fin de semana, ambas en la vecina Donetsk, ha dicho hoy un portavoz militar de los separatistas prorrusos. Después de que tuviéramos que abandonar Limán, nuestros militares se atrincheraron en las afueras de Kremina y la situación está bastante caliente allí, ha señalado el portavoz castrense de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Andrei Marochko, en el canal Soloviev Live. El enemigo no deja de intentar romper nuestras defensas, pero nuestros héroes están haciendo frente a estos intentos en estos momentos, asegurado. Por su parte, el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Seri Cherebati, anunció en la televisión ucraniana que, tras liberar la estratégica ciudad de Limán, las tropas de Kiev también tomaron el control de Torske, al oeste de la primera localidad y a poca distancia de la frontera administrativa de Lugansk.